¡Suscríbete al canal! Bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare como estáis viendo en el título del vídeo Información, rumores, no 100% confirmado chavales sobre información sobre la temporada número 4 de Call of Duty Modern Warfare Ya sabéis chavales que es el 3 de junio El cual se publicará, se presentará y se estrenará la temporada número 4 de Modern Warfare Por supuesto chicos, de fondo tendréis una partidita de este Call of Duty Para que le echéis un ojo, para que veáis algo de miente Es menos tonto verme a mí, que yo soy tan muy feo ¿Vale? Pues en este caso tenéis una partida de fondo Así que chavales, os voy a contar cositas que se van a venir en esta temporada En esta season número 4, 100% confirmado ¿Vale? Y sin más dilación, vamos a empezar chavales Lo primero Armas duales de melee ¿What? Ya estamos empezando fuerte, búho Pues sí, compañeros Van a meter, parece ser que van a meter armas a melee Como en Black Ops 3 que metían un brazo Un Bat de Beybol Pues en este caso chicos, van a meter armas de melee duales Por ejemplo, hay un personaje de la temporada número 3 Que viene con dos machetes Y por supuesto puede, creo que, utilizarlo Eso es lo que quieren decir Vamos a ver cómo funciona eso en un futuro En la temporada número 4 Obviamente, lo probaremos, lo traeremos al canal ¿Vale? Otra cosita chicos Que dije hace tiempo que iban a traer las armas filtradas nuevas que iban a traer Pues obviamente, la Galil se va a venir La Vector son 100% confirmadas Lo que pasa que no se sabe cuándo, obviamente, cuándo se mostrarán a lo largo de la temporada Ya sabéis que cada temporada dura 60 días O sea, 3 meses ¿Vale? Y obviamente, a lo largo de esos días, de esos meses Irán publicando poco a poco cositas ¿Vale? Después chicos, los nuevos personajes obviamente Que bueno, ya supongo que conoceréis El Capitán Price Súper famoso, súper histórico de la vida De Modern Warfare, chavales, ya saben Call of Duty 4 En Modern Warfare 2 Un increíble personaje Un tío que me encanta, la verdad Hace muy bien el personaje Da... A ver, sé que es un personaje de ficticio, ¿sabes? Que es un muñeco Pero da... Da algo guay, ¿sabes? En el corazoncito Así que sí que sí, muchos chavales Kyler, Gary, Gas También otro... Otro personaje, creo yo Y Iskra, también una chica También otro personaje Así que bueno, pues Tres personajes nuevos en este Call of Duty Que yo he de decir que no utilizo mucho los personajes Simplemente me pongo la skin de una Y a tomar por culo Con estos juegos siempre ¿Vale? Después chavales, confirmado Un mapa nuevo Mapa de Scrapja, chavales Mapa de Scrapja Mítico Mapa de Call of Duty Modern Warfare 2 El cual Se viene remasterizado Para Modern Warfare Obviamente si no sabéis cuál es Es el cementerio de aviones Lo que veis en Warzone En el cementerio de aviones Eso mismo Es el mapa de Scrapja ¿Vale? Obviamente lo traerán Lo sacarán Del modo Warzone Porque obviamente ya está remasterizado Lo acortarán Y lo meterán En el multivodor Espero que no cambien nada Obviamente Espero que lo dejen Tal cual está El mapa, chicos Y por supuesto Que no lo hagan Tan, tan, tan Grandes Simplemente como está El mapa de Modern Warfare 2 Que lo pongan Igual en este Call of Duty Modern Warfare ¿Vale, chavales? Para Warzone, chavales Se vienen cositas para Warzone Yo sé que muchos queréis Escuchar cositas de estas Lo primero Duos ¿Vale? Parejas Dobles Dos jugadores En modo Warzone Chicos Menos mal que ya han escuchado A los jugadores A nosotros Nos han escuchado por fin Los chicos de Activision Y lo meten ¿Vale? Me gustaría que metiesen Duos Individual Cuartetos Y tríos Siempre Que esté siempre Ahí puesto Por si tú quieres jugar solo Si tú quieres jugar cuartetos Si tú quieres jugar tríos Pues siempre vas a estar Podiendo jugar así ¿Vale? Importante Luego, chicos Battle Royale Juggernaut ¿Qué quiere decir esto? No he entendido muy bien El tema del Juggernaut Él sabe que el Juggernaut Chicos Es el modo Titán El Titán ¿Vale? El que va con la metroidora ¿Vale? Así Pero claro No sé exactamente Cómo lo van a hacer Diría yo que No sé Es que si van a meter No sé Es que te lo prometo No tengo Auténticamente nada No sé si van a meter Un modo Juggernaut O van a meter Una característica Que te salga De un loot De una caja Y te conviertas En Juggernaut O va a tocarte La minigun ¿Vale? La minigun Te puede tocar Perfectísimamente En la caja De suministros Y le toca No sé No sé cómo Sinceramente van a hacer Esto La verdad No tengo ni Auténticamente ni idea Pero espero que Este guay Y por supuesto Que no esté roto Obviamente ¿Vale? Luego chicos Otra cosa Como ya sabéis Chavales En el modo Warzone Hay 150 jugadores Pues van a ampliarlo Parece ser que A 200 jugadores Chicos 200 personas En un Battle Royale Aumentan a 50 personas más Es una auténtica locura Es decirlo Puede haber mucha kill Puede ser un auténtico Detrozo O puede ser una auténtica locura Que sea injugable Eso quiere decir Chavales También que los servidores Tendrán Pues obviamente Más Tendrán que tener Más rendimiento Porque muchas veces Los servidores están cayendo De Warzone La gente no puede conectar El otro día Esta semana Creo que fue Si no me equivoco Estamos hoy a jueves Creo que el lunes O el martes Los servidores se cayeron Y tuvieron mucha gente En cola de espera Eso es un problema Tienen que tener los servidores A full De rendimiento Tienen que tenerlos Muy preparados Porque 200 jugadores En una partida Es muchos jugadores Ya sabéis que este juego Está jugando mucha gente Obviamente es gratis Pero está petándolo muy bien Hay más de 30 millones De jugadores En línea Es una auténtica Locura Chicos Así que bueno Pasan dos cositas Tres cositas más Me faltan La primera sería El Dan Life Event ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Un evento En Warzone En Life O sea Que va a pasar En vivo Que va a pasar Ahí en ese momento De Warzone Chicos Que no se sabe Que va a pasar Puede ser Una bomba nuclear Puede ser La presa Que se destruya Y llegue Agua por todos lados No tengo ni idea Chicos No tengo ni idea Ya sabéis que los bunkers Que por cierto No he hecho vídeos de los bunkers Porque no he pisado Todavía ningún bunker Ni nada de eso Hay una bomba nuclear Ahí lo dejamos No sé Qué puede pasar Chicos Pero es que falta Muy pocos días Para que llegue El 3 de junio ¿Vale? Y obviamente Bueno pues Ahí dejamos Esa incertidumbre ¿Qué pasará? Chicos ¿Vosotros qué pensáis? Quiero que me comentéis Qué pasará En Warzone Si la presa se va a partir Porque yo creo que Tiene pinta de que La presa se va a partir Porque hay mucha agua Y tiene que pasar agua Y los ríos están secos Los canales están secos Pues yo creo que Cambiaría mucho La parte de juego ¿Sabes? Ir nadando ¿Sabes? Y luego pues Obviamente Una bomba nuclear O que haya Obviamente Humo o algo Que por cierto Hablando de humo El trailer De la season Número 4 Ya está publicado Ya está operativo Para todo el mundo Lo podéis ver Creo que en Youtube Lo tenéis puesto O los mismos chicos De Activision Lo han subido Y de Call of Duty Lo han subido A su Twitter Si no me equivoco Y bueno pues Obviamente Podéis echarle un vistacillo Al fondo Al final del trailer Tenéis como Una humarea Por las montañas Que Vete tú A saber Qué corjones Es ese Humarea ¿Se puede estar preparando Una bomba nuclear Y partir Warzone? No lo sabemos chicos No tengo ni idea Y bueno chicos Lo último es Weapon Master Challenge ¿Vale? Y Weapon Calling Card Esto quiere decir Que son Retos Maestros De armas Quiere decir Que bueno A lo mejor te van a dar Camuflaje nuevo Te pueden dar Cositas chulas Para las armas ¿Vale? Y lo último Pues son como Cars ¿Vale? De como Como por ejemplo Cuando os Acabais El tema De Modern Warfare 3 Por ejemplo Mil tiros a la cabeza Y te van un título de oro Con ese nombre Del arma Pues puede ser Perfectamente así ¿Vale? Así que bueno chicos Aquí se termina el vídeo De esta información Sobre la temporada Número 4 Espero que os haya gustado Espero que lleguéis A muchos likes En este vídeo Yo espero sinceramente Que apoyéis mucho El vídeo este Y por supuesto chavales No me olvido No me olvido De dos cositas La primera De los directos Chicos Estoy muy ocupado Y no puedo estar Haciendo directos Básicamente No es porque no quieran Sino que no puedo Y no tengo tiempo Por eso estoy grabando Este vídeo tan temprano ¿Vale? Y la segunda Pero no os preocupéis Que volveremos a los directos Obviamente ¿Vale? Y la segunda Chicos Muchísimas gracias A todo el mundo Que estáis entrando en el canal Que os estáis suscribiendo El canal está creciendo Poco a poco Pasito a pasito Como a mi me gusta Y sinceramente Se agradece Muchísimo 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 Desde aquí chicos Un abrazo enorme Espero que tengáis Un bonito día Que hayáis tenido un bonito día Porque este vídeo Estará publicado A las 9 de la noche Hora española Y nos vemos chicos De verdad En el próximo vídeo Que tengáis Un bonito viernes Y ya es fin de semana Ya estamos Fin de semana chicos Besos A todos Suscribirse Y seguidme en las redes sociales Que la tenéis abajo En la descripción Rubén O W L En Instagram Y en Twitter Chao Y 찾 � Rover Salgo Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.